La tarde de este miércoles Humberto Pavón Olivares, líder fundador de la agrupación de Cumbia Grupo Cañaveral, tuvo un accidente automovilístico en el que dos policías resultaron heridos. El hecho ocurrió en la colonia Prado Churubusco, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, entre las calles Eje 2 Oriente, Calzada de la Viga y la Avenida Canal Nacional. El líder de Grupo Cañaveral conducía una camioneta de la marca Toyota y al parecer no sufrió lesiones. Sin embargo, dos uniformados que circulaban en sentido contrario al músico, resultaron con heridas, aunque no fueron de gravedad. Los primeros reportes señalan que el accidente ocurrió cuando el líder de Grupo Cañaveral conducía sobre Calzada de la Viga y al dar vuelta a la izquierda para incorporarse a la Avenida Canal Nacional, se impactó contra el vehículo policial. Hasta el momento no hay más información sobre el estado legal del líder del Grupo Cañaveral. Humberto Pavón Olivares formó la agrupación en enero de 1995 con la finalidad de que reuniera el auténtico sabor de la cumbia en México, según informa la biografía de la banda. Grupo Cañaveral se caracteriza porque integró el famosísimo tambor alegre originario de Colombia, pero en una agrupación auténticamente mexicana. Los temas más reconocidos por el público son «Tiene espinas el rosal», «No te voy a perdonar», «Vuelvo a sentir», «Hasta el cielo lloró», entre otros. Asimismo, son reconocidos por su ritmo y famoso grito «Wipipi». Tras darse a conocer que el líder del Grupo Cañaveral tuvo un accidente, sus seguidores se impactaron con la noticia. Fuentes, Excelsior, Vanguardia y Las.FM Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.